Nosotros vamos a diseñar una ciudad que hay cosas que van vinculadas al Plan General de Ordenación Urbana y otras que tienen que ver con la Agenda 2030 y con todo lo que tiene que ver con la transformación de la ciudad, con los fondos Next Generation, que eso se va a ver, la línea de tres se va a ver integrada en el próximo año, año y pico, y se va a ver la transformación tan importante de cómo hemos cambiado. Yo creo que cuando uno no puede con determinadas situaciones tiene que aprovechar la oportunidad, y de eso te hablo luego, aprovechar la oportunidad, yo creo que es muy importante que esa brecha que es el ferrocarril lo suplamos con esa pasarela elevada, con ese paseo del tren, que lo que va a poner de manifiesto es que se puede convivir con el tren, el tren puede ser un gran problema o puede ser también algo con el que convivamos. Quiero señalar que fue la grada, no sería fue la grada sin el ferrocarril, de manera que creo que lo que hay que hacer es adaptarlo bien a la ciudad y la zona de bajas emisiones creo que no es ni más ni menos que dar cumplimiento a la normativa de la Unión Europea y nosotros lo hemos hecho de un punto de vista muy laxo, nosotros no somos el Ayuntamiento de Madrid, ni mucho menos, lo hemos explicado a colectivos de empresarios, lo hemos explicado a hosteleros, lo hemos explicado a la ciudadanía en general y lo que queremos es que de alguna forma cumplamos con los parámetros de la Unión Europea, desde luego seamos capaces de tener el aire lo mejor posible y de alguna forma que fuera una ciudad moderna y que no sea una ciudad de las que promulgan aquellos que no la quieren implantar y que dicen que no, pero en el fondo lo están haciendo.